¡Suscríbete! No eran chicas Felices nos creímos bien en las Spy Girls Pero al final cayeron las Angelinas Ya estuve hecho mal Podría darles consejos Yanina bailando eres un queso Pasa Andrea no bailes te aconsejaría Si te caes ya no te sueldan los besos Pensamos varios chistes para hacerles picantes Pero mejor no entramos en ese juego No porque ahora seamos buenos y respetuosos Es porque estas turlas te prenden fuego Si nos baja Ángel Marce por Pocahita Échalos Usa estos chantas que somos tus cuerditas Que no es en un grupo que de gira recorra El lugar de bandana pueden ser las cotoras Ángel Juan Miami y les dejo el programa Es verdad Como conductoras Tienen futuro Si Marce Si Marce falta un día antes que ustedes rogamos Que el niño nunca sea el oso antiguo El maravilloso El ala están rompiendo Estas chicas son geniales Para armar quilombos Si que son esenciales Marcelo en la academia un ritmo nuevo pone Con estas cinco parejas De las casas De la cumbia de ayer ¡Venga las chicas! ¡Rosas! 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 Nos dijeron hoy pónganse bien facheros que les mandamos una banda de chicas ¡Ros! ¡Ros! Felices nos creímos bien en las Spy Girls ¡No eran! Pero al final cayeron las Angelitas ¡Ros! 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 S ow! Te aconsej wurde Sanina bailando eres un queso H Dot ¡Ros! Alzadrea no bailes te aconsejaría Si te caes ya no te suelden los huesos Pensamos varios chistes para hacerles picantes pero mejor no entra la voz en ese juego No porque ahora seamos buenos sin respetuoso Es porque estas turlas te prenden fuego. Si nos baja Ángel Marce por tocarita Échalos a estos chantas que somos tus cuerditas. Que no es en un grupo que de gira recorra El lugar de bandana pueden ser las cotonas. Ángel Juan Miami les dejó el programa Como conductoras tienen futuro. Si Marce falta un día antes que ustedes rogamos Que nunca sea el oso al túo. Qué maravilloso. El ala están rompiendo, estas chicas son geniales. Para Martí Lobo sí que son esenciales. Marcelo en la academia un ritmo nuevo pone. Con estas cinco parejas hacer la cumbia de ayer. Hola 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 bienvenido. ¿Cómo va? Como anda, no se pierdan esta semana. Acá hay dos locas que se aplauden solas. Sí, Lali, vamos. Gracias. Somos geniales. Nada, la pasamos bomba querido. Un día teníamos que rodar algo. Y por eso se aplauden y se paran y se ponen de pie. Ya que mi hijo no le haya dado vergüenzas un montón. ¿Comparado con qué? Depende comparado con qué, claro. Me dice, mami estuviste bien. Esto es lo menos que hiciste. Bueno igual, comparado con algunos de la academia estamos... Gracias, la verdad. Estuvimos bien. Todavía no entiendo cómo Cintia no está en la academia. De verdad lo digo. ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué están esperando? Para llamar gente talentosa, de verdad. Y después de ver esto no sé si lo estás bien. No es que estuvimos geniales, pero estuvimos muy dignas. Estuvimos muy bien. Estaban lindas. 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 Tahuada la que mejor canta lejos. No, no, no puede ser. Pero Maite canta bien. Para mí. Todavía no termine. Maite segunda. Perdón. ¿Y después? No, para mí Maite primero. Igual, para mí Pia es peor que yo. Igual acá, más que destacarse en el canto, había que destacarse en la actuación. Pará, yo quiero decir una cosa. Perdón, quería decir esto. Digo, que más que destacarse en el canto, que el canto era algo que se podía arreglar en una cosa sola, lo que importaba era la actuación, la interpretación. No, si se podría arreglar, no. Está recontra arreglada. Sí, ya sé, porque yo escuché el original. No, no, señora. No, no se dice eso. Mariana, hablemos, hablemos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Andrea? Tahuada siempre suprema, lo tuyo es extraordinario, realmente. ¿No escuchaste el original? Sí. ¿Dijiste que escuchaste el original? Sí, escuché el original, ¿no? No, escuché el original. No, el original no cantó nadie. Vos me sorprendiste. Me sorprendió, Maite. ¿Vos decís que cantó mal, Tahuada? Estaba perdida, no sé el COVID. Para mí fue el costo. No, perdida es otro tema. No, pero perdida en la nota. Muy perdida. Yo pensé que al ser locutora... Perdida en la nota. ¿Podemos volver a pasar esto? Andrea, vos cantás en armonía. ¿Pero lo podemos cantar en vivo? Sí. ¿Cómo era la frase? ¿Ustedes lo pueden cantar en vivo? ¿Cómo era la frase? ¿Cómo era? No, porque vos sos una pedida, Maite. El tuyo era... Pará. Eh... Sanina... ¿Eso era bailando era un queso? Sanina, vos bailando eras un queso. ¿Ves que canta la que quiere? Canta en armonía, ¿ves? Sanina, bailando eras un queso. ¿Ven? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Maite! ¿Estabas muy tuneada? No, sí. Andrea... Maite, Maite fue la revelación para mí. Maite fue la revelación. Sí. La dijo a Diego, la mejor. Yo voy a reconocer que aparte de las imágenes... Pia no te puedo definir. ¿Qué vas a reconocer, Pia? Yo pedí que me tuneen. Sí, no, se nota. No, no. ¿Te diste cuenta? ¿Vos gusta que lo reconozca? No, no, no puedo cantar. A mí me pasó una cosa muy extraña que cuando me autoescuché, me agarró como un coso y me caí al piso. ¿Cómo te viste? ¿Cómo es la muerte? Porque cantabas dos, tres veces la única frase. Cuando te ponen la música y el auricular no es lo mismo que cantar cuando te bajaba la cancioncita, Maite. Vos el viernes le dijiste a Lourdes Sánchez, vía Twitter, mientras nos veías, que nos ibas a armar un puntaje. ¡Ay, no! ¡Ay, qué miedo! Entonces... Tendría que ser individual el puntaje, pero voy a tener que poner uno colectivo. No, pero hay grupo aquí. ¡Mirános ahí, bonas todas! No es por lindas el puntaje. Pero actitud. Es la actitud. La ropa, la actitud. La ropa. La bailamos, cantamos. ¿La ropa era de ustedes? Sí. La ropa nuestra. ¿Se la llevaron? ¿Cuánto tardaron en hacer todo esto? Cinco horas. Mucho. Cinco horas. No, porque primero teníamos que cantar la canción. Estaba desesperada, pues se tenía que ir. Hablen de alguna, si se entiende algo alguna vez. No, claro que teníamos que primero grabar la canción, después se van grabando por partes. ¿Cómo es? Primero cantan un par de los chicos. ¿Chicos? Bueno, de los chicos. Muy generosos. Se hace frase por frase. Claro, entonces van, digamos, buscando. Nacho Lecouna va buscando... ¿Quién? Nacho Lecouna. Nacho Lecouna. Sí. Va buscando cada lugar, cada espacio donde él le parece que se puede. Me encanta cómo lo explicás, porque parece que fuera un cortometraje para can. No, el tipo te pone las cuatro angelitas en el auto. Le vas mucho, ¿no? Me gusta. Tengo mecha corta, Maite, hoy. Mecha corta. ¿Cómo lo explicarías vos, Maite? La verdad, entrabas al estudio, grabamos cortito cada uno, separaba su frase, que nos costó, porque la verdad, obviamente, no somos cantantes, entonces estuvimos un tiempo bastante largo. Escucha, cartulina pegada para decir cuatro palabras. Aparte, tardamos tanto para que después Pia aprete al pobre tipo para decirle, editanos, editanos. ¿No se aprendieron la letra de memoria? No. No, no, no. Teníamos pancartas así gigantes con una letra gigante. ¿No les mandaron la letra un día? Perdón, te pregunto porque desconozco. ¿No les mandaron la letra un día antes como para estudiarla? Sí, sí. Y no se podían aprender dos párrafos, una frase cada una. Pero los chicos también leían, Carolina. Los chicos también leían. Viste que en un momento dice... Por eso por ahí graban tres, cuatro cosas por día. Es una tienda viviente que nos acompañó. Viste que en un momento hacen un paneo así, una por una. Sí. Era porque ninguna se sabía la letra. Entonces iban ponchando por partes. Esa parte la sabía. Yo también. Se armé una grieta acá. No, no, sorry, sorry. Cuando llegaban, vos sabías cuervitas y la frase anterior no la sabías. Y ella se sabía la frase anterior y yo me sabía la primera. Ahora, ustedes son las mismas que el año pasado criticaban a los del cantando que no sabían las letras. Sí, sí. Y una letra entera. Pero eso no era un cantando. Sobre todo Atahuada, me acuerdo. Eso podrían haber aprendido. Me acuerdo haberla escuchado. Ahora que te tengo enfrente me estoy acordando. A la bomba. Toda la frase que el año pasado te tenía al lado. Toda la frase que dijiste el año pasado criticando a la gente del cantando. Contra la bomba, contra el can. Que no sabían la letra. Y como que se olvidaban la letra. No, es que la letra nunca le pegué a nadie. Chicos, esto fue... Teníamos que hacerlo al toro. ¿Al toro? Me gusta esa actitud, Andrea. Fue un toro lo que hicimos. Fue un toro lo que hicimos. En vivo es un toro. No. No, no. Un toro es algo que a vos te llaman de ahora para dentro de tres horas, mi vida. Prácticamente. Un toro no es una cosa que te avisan con una semana de anticipación. No, no. Fueron tres días. Hasta que nos pusimos de acuerdo. ¿Y qué día grabamos? Sí. Un toro no. Es como quedara afuera. Chicas. Ray no pudo. Ray no pudo. Estaba funguido, ¿no? Estaba bailarina. Comprometida con otra cosa de antes. Las cambiaste por Guido. Te interesaba más ir a lo de Guido que a lo de... Trabajo para Guido Casca. Lo lamento en el alma. Igual tenemos un poquito autocrítica que tenemos que tener. Es verdad. No sabemos la letra. Y esto, ¿sabes qué me hizo darme cuenta, Ángel? El gran trabajo que hacen los artistas es el tiempo que lleva. Y los artistas. Uno lo ve a los artistas. Y... Bueno. No sé. Fuimos artistas, chicos. Y uno los ve y dice... Yo me considero artista. Tardaron un montón en grabar. A mí Pachu me escribió en las redes. Perdón, perdón. A mí Pachu Peña me escribió en las redes. ¿Y qué te puso? Y me puso... Andátela. No, en público. Sí, las redes en público. Claro. Tenés razón. Pudo haber sido Instagram privado, no. Públicamente puso, sos la mejor. Sos la mejor. Para mí te estaba cargando. Pachu dice, sos la mejor. Me dijo Pachu. Pachu no carga. Vos tenés que decir que es el mejor de la academia. Sí. Igual Marcelo fue irónico. No me gustó. ¿Por qué? Terminó como un poco irónico cuando terminó el videoclip. Dijo que estas chicas son geniales. Igual las puso primero. Arrancó el programa. ¿De qué querés que te diga? Obviate. Igual empezó geniales de verdad. Cintia, entre Baclini y ustedes, las eligió ustedes. Obvio. Qué deprimente. O sea, abrimos el programa, chicos. ¿La cámara oculta? No, no me gustó Baclini. ¿Por qué? ¿Podemos hacer el Che, Che, Benita, Marilloche? En fin, me dio. ¿Cómo es gracioso? No es una reproducción de lo que vieron en la TNG. Son como los chicos que vienen a copiar lo que vieron a ver. Es genial. Tuve todo el físico de la canción de Che. No, quiero saber su sensación cuando lo viste. Claro, el puntaje, me prometiste. ¿Sensación? El puntaje, sí. No, lo que te vibró, lo que te pasó por el cuerpo. Nada, me reí de ustedes un poquito, pero... ¿Y el puntaje? No era una cosa inmirable, no era papelón. Claro. Estaba bien, es eso. No, inmirable no. Yo me llamaría para un videoclip, sorry. Yo me llamaría para un videoclip. No, no soy artista. No, no soy artista. Le pusimos todo. Guillermina Valdés que diría que sos artista. Le dice artista Lizardo, le dice artista Pia. Entran, entran. Ahora, vos te di cuenta que la letra era en contra mío. Obvio. No. No. Obvio. ¿Perdón? No. ¿Por qué? ¿En contra tuyo? No, no. Si te pones a analizar la letra, yo sé quién la escribió ya después. Ay, qué rencorosa que sea poco humor. Fue un chiste lo de los huesos soldados. Acá está pasando algo que me estoy perdiendo, ¿no? No, no se hace así. Te caíste y no te tuvimos que sacrificar o nada. No te estás perdiendo. Lo estás viendo. Acá hay algo que me estoy perdiendo. No, no te estás perdiendo. Ella me trajo bombones y yo le respondo así, perdón. No me toques. Bueno, ya seguimos, ya seguimos. ¿Y el puntaje? En un ratito. El puntaje en un ratito, Pia. ¿Sabes que cuando se le pone algo a Pia no para ahora? Sí, es muy pesada, ¿viste? Es muy pesada, ¿viste? Muy pesada. Y es lo peor que puede hacer, pedirme, pedirme. Todavía no entiendo. Cinco veces la misma pregunta. Sí. Frank, discúlpenme, porque tiene un abanico de preguntas ustedes. Te escribí en Twitter. ¿Viste la felicidad? ¿No estás feliz? ¿Dices de la sandrea? ¿Estás borracho? No, no. Del WhatsApp, ese que hace todo rápido, rápido. No vas a tener que soportar tantos mis audios. Yo no soporto tus audios. Necesitas un analgésico antifebril para tus hijos. Mejorar para niños con paracetamol para la fiebre y aliviar dolores. Encomprimidos masticables con sabor frutal. Mejorar para niños. Fiebre, dolores, golpes. Cuídalos con Mejorar para niños. Mejorar para niños. Tranquilidad para padres. Y ahora una novedad mundial contra piojos y liendres de efecto instantáneo. Zona Libre. La única loción para chicos con farmacapil y actúa física. Y no químicamente, no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos, eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre. No tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras. Y como no necesitas peine fino, tus chicos no sufren. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina los piojos y liendres. Ahora también en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online, formulavtienda.com.ar Enseguida les voy a contar quiénes imitan esta noche, porque no bailan. Bueno, algunos sí van a bailar, van a ver algunas corios. Hay una que tiene linda corio, pero la mayoría son imitaciones. Sí, está bueno. Y algunas tranquilas, digamos, con clima, con artistas difíciles. Bueno, ahora les voy a contar. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5. Por eso sentís cada vez más molestias. Arthrostop trae a la Argentina. Arthrostop colágeno C más D. Ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo. Formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitamina C y D. Arthrostop colágeno C más D. No es un medicamento de su origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu café o infusión preferida en el desayuno y listo. Encontralo en tu farmacía de confianza o en nuestra tienda online, formulavtienda.com.ar ¿Qué te pareció a vos, Cintia, lo de Baclini? A mí, yo me reí. ¿Te divertiste? Sí, 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 yo me reí. El che, che, Benita, Bariloche. ¿Sabías que iba lo que lo había hecho? Sí, yo en realidad no le quise decir nada a mi hijo. No, ¿sabes qué? Tengo que grabar algo para la apertura. Bueno, pero... Solo en Bariloche era un abuelito. ¿Qué? ¿Qué? Para mí es una cámara oculta. No le dije nada y no sabía tampoco que iban a hacer cámaras ocultas en Showmatch, porque en ese momento nos estaba planteado que fue hace un montón que grabaron. Pará, hay muchas grabadas. Hay muchas grabadas. Con distintos conductores. Ay, quiero saber quién está allí. La van a ir viendo los viernes. Claro, estaba como por empezar el programa y era la época donde estaban grabando las aperturas. Yo dije, a este, bueno, por ahí sí puede ser, qué sé yo. Dije, le van a hacer una cámara oculta de acá a la China. Y nada, ahí está. ¿Te reíste? ¿De él o con él? Sí, me reí. No, me reí de él. De él. Me reí de él y lo peor de todo es que, dije, en un momento la pone, porque no hay nada que le moleste más a Martín que hacerle así. Claro, por eso se lo veía en cómodo. Es fastidioso cuando lo... Cuando te hacen así. Y cuando le haces en la pierna... ¿Te preguntaron a vos con qué lo podemos molestar o algo? No, nada. Pero deben haber averiguado estos dos siniestros de Lector y Pedro. Está muy estirado igual. ¿Qué? Está muy inexpresivo, no tiene una arruguita mínima en la frente, una cosita. Botox. ¿Habrá vuelto al Botox? Sí. Martín no tiene la misma cara de cuando empezó a salir en la tele por primera vez. No. ¿Es verdad o no? ¿Ya mejor? ¿Qué pasa? No lo creo, pero de verdad, Cintia, vos, del día que saliste le diste el primer beso ahora. No, no es la misma cara. Chicas, miren. ¿En qué? ¿En qué cambió? Y para mí se puso mucho... Allá acá no tiene, tiene una pista de carrizaje. Mirá, vos haces así, tenés arruguitas acá. Claro. Él no tiene nada. Pero es joven, Martín. ¿Cuántos años tiene? Casi cuarenta. Es joven. Adivino. Está lo mejor. ¿Sí? No, no, no. ¿Hablaste después de la cámara oculta? Hablé después de la cámara oculta. ¿Y qué dices? Me preguntó qué le pareció y se había quedado de risa. ¿A vos te gustó? ¿A vos te gustó? Sí, sí, me gustó. ¿A mí me gustó? ¿A vos, no? A mí... Vos sabés que soy fan de Aristorti, o sea, yo por esto muero. Yo me reía de Aristorti. Pero no me gustó Martín en la cámara oculta. Me hubiera gustado otro más suelto. Estaba como muy duro. Bueno, ¿vamos a hacer un cortecito? Ya veremos. Seguimos en LAM. Sorprendí a papá. Regalale un celu nuevo en el mes del padre. Llevale un LG K51S con cuádruple cámara principal para capturar tus momentos favoritos y pantalla cinemática de 6,5 pulgadas. Conseguilo en 6 cuotas sin interés en tienda.personal.com.ar. Personal. Ya seguimos con el programa. Ya nos metemos en la academia en un ratito, pero antes las vitaminas más completas en sobrecitos individuales. Jenner Day, vitamina C, un gramo, Jenner Day triple acción, con vitamina C reforzado, con vitamina D zinc, y Jenner Day multivitamínico y multiminerales. De venta en farmacias o en formula, tienda.com.ar. Mirá. Jenner Day no es efervescente, se disuelve en agua fría más rápidamente y no te molestan las burbujas ni el gas. Además, es fácil de llevar, no se humedece, no contiene sodio, azúcar ni glucosa. Encontrá Jenner Day vitaminas en sus tres presentaciones. Vitamina C, triple acción y multivitaminas en todas las farmacias de Argentina. Ya la tengo a Elba Marcovecchio conectado. Elvita, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola Angelito, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Vos bien? Bien, 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 bien. Me traje todo el sol, lo habrás visto. Recién aterrizada, le tocaron lindos días, ¿no? ¿Tomaste sol? Sí. Sí, sí, sí. Es más, vos sabés que hubo un par de audiencias que las hice directamente en la playa. ¿En la playa? ¡Ay, Dios mío! ¡En la playa! Todo el mundo sabe que estaba ahí. Así que dije, ¿por qué tengo que estar careteándola? Estaba en la playa, con las audiencias y todo. Así que, ¿viste? Esa es alguna ventaja que trajo la pandemia. Una, una de las pocas. Una. Una de las pocas. Elba, ¿cómo la pasaron allá? Bueno, les pasó de todo, ¿no? Internación, vacunación... Sí, 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 sí. Igual estuvo... Bueno, obviamente que esa fue la parte fea, obviamente. Porque, bueno, a nadie le gusta y la verdad que siempre te asusta, sobre todo cuando estás afuera, ¿no? Pero, pero Jorge es, ya digo, es cinco gatos, porque tiene más vidas. Está acostumbrado. Pasó una tras otra. Pero, pero bueno, fueron muy lindas las grabaciones. Trabajó, trabajó mucho. Igual en un momento... Sí, contamos que fue también a grabar parte de los documentales que está haciendo para una cadena de streaming, ¿no? No, no, fue de vacaciones. Claro, 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 claro. Y, bueno, fueron muchas grabaciones. Eran las grabaciones, era la radio, era el diario, era todos los compromisos laborales que en un momento... Viste cuando hasta pensás, decís, no, no, no da más. Es decir, no puede ser. Es mucho. Es mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Realmente fue mucho. Así que, bueno. Por suerte fue un susto. Y nada más que un susto. Y el tema de la vacunación, Elba, algo, bueno, Jorge, había contado. Vos también te vacunaste. Sí, sí. Yo me vacuné, pero además hay una cosa que es bastante simple, bastante obvia. Jorge fue allá a trabajar. Sí. Yo después, yo fui unos días después, no fui cuando él empezó a trabajar. Yo fui unos días después. Estás allá. No vacunarte es una locura. Obvio. Sí, como que tenés que aprovechar. Claro, claro, es una locura de que no lo hagas. Igual a mí me parecía bastante particular que él, en la situación de riesgo que estaba, no hubiera tenido un acceso a la vacunación acá en Argentina, ¿no? ¿Y eso por qué fue? ¿Él estaba anotado normalmente como un montón de ciudadanos que se anotan y esperan su turno o nunca se anotó? No, 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 Mariana, si vos lo conocés a Jorge, sabrás de que él cumple con toda la prolijidad porque, primero, fue una cuestión de conducta, ¿no? Sí, ejemplo. Una cuestión de patología. Y, segundo, porque, a ver, él es referente. Entonces, él es el primero que da el ejemplo. O sea, que él hubiese preferido vacunarse en el país. Hubiese preferido recibir la Sputnik en condiciones normales, me refiero, y en condiciones donde las vacunas, no sé si pudieran sobrar en algún momento, pero en el caso de tenerlas. Evidentemente, acá hay mucha gente que no está vacunada porque no hay vacunas. Mira, yo te digo una cosa. Una cosa que hablaba con Jorge, una cosa que hablaba con Jorge, que para mí, imagínate, yo soy abogada y parece que desde el momento en que me levanto soy abogada, ¿no? Yo le hablaba con Jorge y le decía, si podríamos perfectamente presentar un amparo, porque una persona con la cantidad de riesgos que tenía Jorge perfectamente... Claro, tiene todo. La justicia, la justicia, avalar la situación. Y Jorge no quiso. Y aparte... Eso que está hablando de la conducta de él y del carácter personal, por un lado por propia coherencia y por otro lado de lo que hace a su rol de referencia. Yo creo que ahora le hubiera tocado a Jorge, porque justo en estos días ya están... No sé exactamente qué edad tiene él, pero con... Pero no hay coherencia, por ejemplo, con lo que pasó, no porque tenga la culpa Fernanda Vives, porque se anotó, hizo todo legal, o sea, es de riesgo, pero la vacunaron con 41 años y me parece que Jorge tiene muchos más factores de riesgo y muchos más factores de edad como para estar habilitado a una vacunación antes. No entiendo la distribución. No por Fernanda... Estaba anotado en Capital. ¿Jorge? Sí, sí, en Capital. No, no, no. En Capital, igual... Todos los que no conocen a Jorge saben de que él no hubiera movido un dedo para tener una preferencia. Sí. Claro. Y se quedó inicial. ¿Y no lo llamaron en algún momento para decirle, che, no te querés vacunar? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Porque viste que... Hubo un momento que llamaban a los famosos, ¿te acordás? Todos los famosos. Que habían llamado a varios famosos en el momento que querían hacer campaña por la vacunación. Bueno, Moria, Tinelli, Graciela Borges, los Pimpinela, un montón de gente llamaron y la mayoría no se vacunó en ese momento porque, bueno, se cayó el plan de vacunación. Nunca se hizo. Bueno, obviamente que estando allá en Estados Unidos por cuestiones laborales y cuando la vacuna... Vos lo viste, San Gerito, Gemino, también. No, no, es un trámite. Esa pantalla la daban. Sí, sí, en el aeropuerto. Ahora bajás del avión y tenés ahí la opción de vacunarte. Ahora en el aeropuerto. ¿Y a dónde fueron a vacunarse, Eva? ¿Cómo? No, Jorge, yo llegué más tarde. Yo llegué unos días más tarde, ¿te acordás? Ay, se la dio primera. ¿Se dio la Pfizer? ¿Se dio la Pfizer, la de las dos dosis? Sí, sí, yo no, yo me di la Johnson. Perfecto. ¿Y tuvo miedo en algún momento? ¿Sintió miedo? Porque viste que lo que te pasa es muy personal, cada uno lo vive como lo puede vivir. No, no, ni Jorge, ni yo, ninguno de los dos. Yo me di la Johnson y viste que la Johnson tenía algunas contraindicaciones. Para mujeres, todo. Y la verdad que yo creo fervientemente en lo que es la vacunación, en lo que es la medicina. Y también hay una parte, una parte que lamentablemente es orgánica y es física, por supuesto. Esa uno no la puede controlar. Obvio. Pero tenés una parte del cuerpo que es como uno se maquina y como uno lo va absorbiendo. Yo estaba totalmente convencida de que no iba a pasar nada, de que iba a estar todo bien y que todo esto, incluso todo esto va a ser anual y se va a estar repitiendo. Y el año que viene vamos a estar en la misma situación. Y vos para quedarse. Elba, te iba a correr un segundito del tema. ¿Te propuso casamiento ya, Jorge? Perdón, ¿así? Tranqui. Entre vacuna y vacuna. La vacuno con la pregunta. No, hubiera estado hablando, hubiera estado hablando en la clínica. Claro. Bueno, últimamente se está más en la clínica que en una casa. No, no, todavía no te propuso ni anillo, nada. Nada, nada. Igual me encanta tu pregunta, Andrea. Te hacía el pasarte la tirada. Amigo, ¿para jurar lo que te gusta? ¿Pero te casarías? ¿Sani? ¿Cómo? ¿Qué me pregunta? ¿Sani, no? ¿Esa voz? ¿Esa voz te gusta? La conozco, ¿eh? Ya me va de ángel. ¿Te casarías? No sé cómo colocarla vos. ¿Te casarías? ¿Cómo cantabas? No, me encanta tu voz, Janina. A mí me encanta porque te le identifico así. Obvio. Así que me encanta. Bueno, no te vayas por la tangente. ¿Te casarías? Bueno, no te enojes tampoco. ¿Por qué no, Janina? ¿Vos qué me dirías? A ver, contame. ¿Vos sería...? No, yo la casaría de nuevo. No ella, no vos. Elba, Janina se quería casar con la nata en un momento. ¡No, no! A ver, ¿qué casáis? Es el amor platónico. Es el amor platónico. Si tuviera un amante sería la nata. Ya lo dije siempre. Es la nata que ella quería ser amante. A mí no me casaría de nuevo con alguien. ¿No? Con otro hombre, ¿no? No. Lo mejor, para que mantengan esta pasión y calentura que se les nota, porque yo estuve con los dos, tienen que verse de vez en cuando, dormir un día sí, un día no. El noviazgo está bueno. El matrimonio mata la pasión. Te lo digo por experiencia. Igual, mirá lo que te voy a decir, Janina. Mirá lo que te lo voy a decir. A mí me gusta dormir con él, ¿eh? ¡Ay! ¡Te abraza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te abraza! ¿Dorme con pijama, Jorge? ¿Dorme desnudo? ¿Dorme con pijama, Jorge? ¿Dorme desnudo? Ay, esas cosas, vos sabés qué es lo que dice Jorge. Pijama de seda, me lo imagino. Estuvieron esperándolos en el aeropuerto, que salieron de muy buen humor, que estaban los dos muy contentos, que posaron para las cámaras, que se agarraban el brazo, que los vieron como muy tortoritos, me dijeron. Es que la nata no tiene mal humor. Siempre tiene buen humor. La nata no tiene mal humor. Como que súper posó. Pocas veces lo vi enojado a Jorge. Y con razón. No, no, tiene buen humor. Y no te caminas rápido como esos que no son nadie y se bajan del avión y dicen ¡Ay, chicos, chicos, chicos! Sí, pero con novias no lo he visto posar así, ¿eh? No, no, no. Bueno, ya está formalizado Pío. Elba, querida, ¿cómo te va? Buen día y te voy a sacar de todo esto. Porque hay temas, diría Yanina, que estoy obsesionada, y es la serie de Maradona. ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar, Elba, con la serie? ¿Finalmente va a salir? ¿Pasó algo en la justicia? ¿Qué novedades hay? Mira, Pia, yo estoy convencida que la serie va a salir porque va a ser un gran negocio para Amazon. Sí. O sea, que esto no importa cuánto daño genere, no importa cuánto tengan que estar pagando de daños. Es decir, la serie a toda costa ellos van a procurar de que salgan. Nosotros igual tenemos notificados a ellos una restricción que es a no injuriar a Claudia y no ejercer violencia de género mediante la serie. Porque eso, eso hubiera sido, y de hecho, bueno, habría igual que ver la serie, ¿no? Pero eso, eso ya sería sumamente gravoso. Porque, imagínate, estarías ya en el terreno de que no solamente estás injuriando a una persona, sino haciendo negocio de eso. Pero los guiones finalmente no los pudieron conseguir, Elba. ¿Y tienen fecha ya de cuándo sale? No, no, ya, perdóname. No, sí. Eso hay una orden judicial y una orden judicial para que no sea injuriada Claudia. Sí. Para que en la serie no sea injuriada Claudia y no se ejerza violencia de género en la serie. Eso sí hay una orden judicial que fue notificada a Amazon y a BTF. Sí. Que BTF es la productora. Eso sí. ¿Cuándo sale la serie de Maradona? ¿Cómo? ¿Cuándo sale la serie de Maradona? ¿Usted sabe? Exactamente iba a salir el año pasado, pero quizá tuvieron... ¿Vos pensás que esta orden judicial pudo haberle modificado la edición? Simplemente editándola a la serie, cortándola, pudieron haber sacado algunos fantásticos. A mí me dijeron que tiene que ver con la presentación mundial que querían hacer un momento con Diego Vivo. Después eso no pudo ocurrir por la pandemia y lo que iban a hacer. Y lo que quieren es hacer un gran lanzamiento con Producto Victoria. Con un buen evento, digamos. Con un buen evento. Por eso se habla en el mes de octubre que saldría la serie. Sí, y al cohete. Porque la serie la va a ver todo el mundo igual. Sí. No necesita ninguna presentación. Sí. Imagínate, la serie es Maradona. Es cosa que tenga el hecho de Maradona. Totalmente. ¿Puedo aprovechar? ¿Tienen asegurado que las partes que involucran a Claudia no se vayan a pasar? Porque, mira, también pasó con la serie de Luis Miguel, que era serie Arámbula. También presentó un recurso para que no se la nombrara o que no se la representara y, sin embargo, salió. Bueno, no lo vi eso, Andrea, pero a la pregunta de si uno lo tiene asegurado, vos sabés de que esto pasa lo mismo como que vos digas uy, ¿alguien puede matar a otro? La respuesta es unívoca. No, y sin embargo, la gente mata a otra. Obvio, obvio. Es decir, entonces, a la seguridad, a lo que respecta a la seguridad, eso se va a poder ver cuando salga la serie. No se puede evitar que una serie salga, porque ahí sí estarías contra lo que es una censura previa. Lo que sí podés hacer es esto que hicimos y que efectivamente salió. Pero, entonces, ahora, obviamente, hay que esperar a ver qué es lo que sale de la serie. Sí, hay que esperar a verla y ahí accionarán, ¿no? Una vez que salga, ahí podrán accionar, porque ustedes tampoco van a saber hasta que vean la serie si se cumple o no lo que pidieron. Tenés dos puntos. Dos puntos tenés acá que son interesantes. Uno es si efectivamente se le injuria o no se le injuria. Pero, por otra parte, hay un tema que es sumamente importante y es que en la serie se va a estar utilizando la imagen y persona y vida de Claudia. Y sobre eso es un gran capítulo. Porque uno dice, se le pidió autorización, no solamente desde la parte económica. Estoy hablando de la autorización. Se le pidió una autorización, se pagaron los derechos, se adquirieron los derechos para hacer la vida de Diego y Diego acopla y toma propia, como hizo con todo lo de Claudia, toma propia la vida de Claudia y la lleva a la serie. Bueno, habrá que ver qué pasa una vez que se estrena, ¿no? Elvita, te mando un beso grande. Gracias por la nota. Un beso a Jorge. Me alegro que estén bien, que estén vacunados y que ya haya pasado todo el susto. Gracias, gracias, Angelito. Un beso a las angelitas que estuvieron hermosas el otro día. Bueno, bueno, bueno. Un beso, Elvita. Más o menos. Un beso grande, Elva. Por cada padre presente en la vida de sus hijos, hay un hijo que aprende a crear su propio camino. Se acerca el Día del Padre, el momento perfecto para agradecerles como son y regalarles lo mejor con perfumes para cada estilo de papá. Conseguí los perfumes Abon en abon.com.ar o pedíselos a tu revendedor independiente de productos Abon. En un ratito nos vamos a meter en la separación de Doman. ¿Otra vez? ¿Se separó Doman? Otra vez. Vani viene, Vani viene, Vani viene. ¿Cómo? ¿Cómo? Me llamó ayer para contármelo. Lo amo. ¿Cómo es esto? ¿Él te llamó? Sí. Fabián Doman. Y sí, para que después no digamos pavadas, porque después se le inventan terceros en discordia y todo. Yo leí un comunicado. ¿Eh? Es un montón un comunicado. Yo quería saber ese comunicado. Como Matías Aleguera. Sí. Es un montón. Ángel, ¿puedo saber cómo salió ese comunicado? ¿De dónde apareció? A mí me llegó de una agencia de comunicación. No. Dale. A mí me llegó por Doman. ¿De verdad? ¿De una agencia de prensa? Yo te lo mandé también. Soy yo la agencia. FD Comunicaciones. Una agencia, bueno, pero está muy bien. Bueno, tiene... Bueno, ¿y qué pasó? Sí. No, ¿qué pasó? Es que ya no tendrían que haber vuelto. Según él, se casaron... ¿Eso te dijo? Sí. Según él, te lo voy traduciendo a mis palabras en la pequeña charla que tuve. Me gusta la sinceridad. Claro, en realidad la adora, se adora. O sea, volvieron al pedo. Son amigos, ¿viste? Se ve que ya no trincaban, compañía, ¿viste? Compartían la vida, se quieren un montón. Un día, ¿viste? Cuando se separaron, que fue también sin problemas, dijeron, ¿y por qué no volvemos? ¿Viste? Se llaman, se prestan cosas, viajan. ¿Y Doman ya tiene otro o todavía está tranquilo? No, dice que no. Y un día dijo, bueno, ¿por qué no volvemos? Y volvieron. Pero ni volvieron y son como dos amigos que se adoran. Igual, perdón. De la parte que dice... Como Florvinia y Oquieto, pero de otra generación. Claro, pero millonarios. Después de lo que pasó en Estados Unidos, que fue Maite la que contó acá, lo que sucedió con ese hombre... A vos te gusta revolver en las heridas. Qué feo. Yo se lo pregunté. Fue de una atención después. Él me dijo que no, que eso era un invento, una opereta... Mentira, mentira. Yo te estoy contando lo que me dijo esta fuente. Te digo algo. ¿Qué? Estoy hablando con Scott. ¿Con quién? Después del corte nos metemos en este tema. Qué mal da la tuya. Y ahora sí quiero hacer una recomendación que nos sirva a todos. Querés hacer una transferencia, un pago, consultar el saldo y muchas cosas más. Qué más fácil que hacerlo desde WhatsApp. Nada más fácil que esto. Mirá, Itaú lanzó cuenta chat, una cuenta que la podés abrir desde el WhatsApp. Es súper fácil, práctico. Además, si la abrís hoy, te viene con 500 pesos de regalo. Escuchaste bien, 500 pesos. Sí. Llegó la primera cuenta bancaria que se maneja solo por WhatsApp. Cuenta chat de Itaú. Transferí, comprá, pagá, cargá tu sube o tu celular. Y hasta sacá plata en un cajero solo desde tu chat. Abrí tu cuenta gratis sin bajar ninguna aplicación. Mandando hola al 11-26-02-8000. Y usala en el momento. Es simple, fácil y muy segura. Con cuenta chat de Itaú estás a un chat de todo. Vamos a saludar a Fanny Mandel, aunque yo la tengo conectada. Fanny, ¿cómo andás? Bien, acá gambeteándole al virus. Qué canchera que sos. Ayer la llamé a Fanny y me dice, ay, estaba en un Zoom, no te pude atender. Estás muy tecnológica. Mazo, mazo. Ahí está. No, no, no. Me tenés que enseñar a hacer TikTok, porque ahí todavía no llegué. Ah, me muero si hacés TikTok, Fanny Mandel. Acá tenemos una especialista que es Cintia Fernández. Necesito que venga al piso y que hagamos TikTok con Fanny. Me encanta. Yo lo preparo. Me encanta. Fanny, escúchame, recién te sigas gambeteándole al virus. Ampléame un poco más. ¿Cómo la estás gambeteando? ¿Cómo te llevas? Yo sé que sos una mujer súper activa. ¿Cómo te llevaste con este último confinamiento? Me costó. Me costó un poco, tengo que ser honesta. Hubo momentos en los cuales todo mi optimismo, toda mi energía positiva se caía. Así que salí al balcón. Por suerte, los amigos son muy importantes en este momento. Totalmente. Porque la familia está lejos, uno tiene miedo. Yo siempre cuento, tengo en el edificio cuatro grandes amigas con las cuales nos estamos juntando todo el tiempo. Así que me ayudaron mucho. Así que no fue tan terrible. Hice un gran esfuerzo de voluntad. Dije, esto también va a pasar. Y bueno, va pasando. ¿Sabés qué es lo peor de todo? La incertidumbre, que no sabés hasta cuándo. Claro, totalmente. Parece que no termina más, ¿no? No tenemos alivio. Hace mucho tiempo que no tenemos un alivio. En algún momento va a llegar, también hay que tener fe, ¿no? Porque bueno, vemos en el resto del mundo que va pasando muy de a poco, muy de a poco, ¿no? Hoy Cataluña, que no registró muertes. Pero en el resto del mundo están vacunando. Claro, bueno. Acá el tema es que te dan la primer dosis y estás mirando todo el tiempo el celular a ver si ya te toca la segunda dosis. Viste, gente que todavía no tiene la primera y que ya pasó la edad. O sea, que no se sabe si se olvidaron de ella. No sé, pero bueno. Es que lo dicen los especialistas. No nosotros. La única salida es la vacunación masiva de todas las poblaciones, ¿no? De cada país. Por eso, en algunos lados van saliendo de a poquito. De a poquito tampoco, porque no es mágico. No, pero vos ves las fotos. Vos estuviste en Miami. Sí. Viste, está todo el mundo vacunado. Si vas a la farmacia, encima te dan un vale. Si te vacunas y les haces el favor de vacunarte, te dan un vale de descuento. O sea, está todo el mundo vacunado. Yo era una antivacuna. Yo decía, yo no me voy a vacunar. Y menos con la rusa. Al final, escuché, porque uno no es idiota ni es errado. Escuché, todo el mundo me decía, no sabemos si es la mejor, pero es mejor que nada. Y dije, bueno, me vacuno. Ahora que tengo la primera dosis. Son una protección, obviamente. Siempre. Sí. ¿Y qué era lo que te daba miedo? No, me daba miedo porque cuando yo dije que no, no había salido el informe en la revista Lancer. Claro. Entonces me daba miedo porque cualquiera sabe que una vacuna tarda cuatro o cinco años, pasa por diferentes fases. Y yo digo, no quiero ser un cobayo porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, nadie sabe tampoco hoy qué es lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos años. No, eso es verdad. Pero admití, claro, admití que es mejor que nada y que bueno, y que por lo menos te da una seguridad interior. Pero también es milagroso que hayan encontrado una vacuna tan rápido, ¿no? Que la ciencia tan rápido haya trabajado para encontrar, una no, varias, distintos laboratorios y bueno, haya, bueno, varios especialistas lo que dicen es que ahora falta un tratamiento de cura, ¿no? Uno de protección como es la vacuna. Pero bueno, llevará más tiempo, seguro. Pero me interesa lo que estábamos charlando antes, que es algo que va a venir seguramente, que van a ser las secuelas de la pandemia, que es la salud mental. Algo de lo que se habla poco, ¿no? No solo en la gente grande como vos, sino en todos. En todas las generaciones lo están sufriendo. Los chicos. El encierro, la falta de socialización. Los chicos es tremendo, chicos. No, no, los chicos chiquitos que empezaron a ir al colegio. Mira, yo tengo varios, porque en casa tengo un nene de tres años que empezó con el jardín. Tengo mis dos bisnietos que tienen dos y cuatro años que habían ido al jardín. Y, ¿sabes? Que lloran porque preguntan, ¿por qué no puedo ver a mis amiguitos? Sí, claro. Y los que viven acá. Mi nieta vive en Tigre. Pero mi nieto del corazón que vive acá, la semana, esta semana que no fue el fin de semana que no hubo clases, dijo, ¿por qué no voy al colegio? Y hoy se fue saltando en una pata. Claro, fue colegio. Porque necesitan estar con chicos. Claro. ¿Qué pasa con tus hijas, Cintia? Es que se ve mucho... No, mis hijas lloran, me preguntan cuando... Y eso que son tres y por lo menos están acompañadas. Porque hay chicos que están solos en la casa. El año pasado no me pasó esto. Porque era como todo muy nuevo y hasta para ellos. Y yo veía que la gente decía que los chicos están siendo afectados y a mí no me pasaba. O sea, este año lo siento y sabes que lo veo en los Zoom. Tienen mucha ansiedad. Es, señor, señor, a mí... Y están con ansiedad. Claro. Entonces, hasta los grupos se vuelven inmanejables hasta para las maestras. No, porque no puede... Es ya que no se sostiene más. Ya no se puede más. Lo que está pasando en provincia, no sé. Aparte, en mi caso, ¿no? Yo vivo en una zona totalmente rural. Las escuelas tienen más espacio que nadie. O sea, tienen campos directamente. O sea, hay maneras y lugares aireados para hacer las clases. Y lo que pasa es que con el frío es imposible. Es otro factor en contra. Claro. El frío y el aire libre. Exactamente. Sí, pero hay alguna manera de... Aunque sea, las aulas son grandes. No sé. Son zonas rurales. Y la verdad es irreversible. Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Sí. Te voy a contar una anécdota. Mira, el otro día, mi empleada, la mamá de los chicos, iba a salir para llevarlo al colegio. Y el nene de tres años le dijo, ¿y el barbijo? Mi amor. Viste como citado. O sea que los chicos entienden que es el barbijo. Totalmente. Se cuidan. Es mentira que los chicos intercambian los barbijos. Mentira. Eso es mentira. Están concientizados. Totalmente. Siempre son más inteligentes los chicos que los adultos. Mucho más que los adultos, por eso la estupidez de que se cambian el barbijo. La verdad, no lo vi ni lo escuché. Es que son esas pavadas que se imponen. Sí, que se instalan, que quizá lo hizo un niño alguna vez y que quedó como instalado. Pero yo creo que el daño que está provocando, como lo provocan la gente grande en los adolescentes, ni hablar también, porque los adolescentes están en una etapa de descubrimiento, o los pre-adolescentes de descubrimiento sexual, de relacionarse con un montón de amigos, de amigas, de parejas. Y eso no lo están pudiendo hacer. De los niños más chiquitos, como el caso de Cintia o el caso de mi hijo, digamos, que te están pidiendo, por favor, saber cuándo van a volver al colegio. Y no tenés una respuesta para darle. Yo creo que ahora, no sé, Fanny, qué opinas vos, pero me parece que van a empezar a aplicar esto que funcionó bastante bien en Europa, que es lo de abrir y cerrar. No establecerlo de manera tan estricta, sino ir probando con esto, ¿no? Con hacer aperturas y cierres de manera intermitente. Mira, ojalá que busquen un camino, porque realmente para los chicos es muy duro. Hay chicos que hace dos años que no pueden tener su cumpleaños, que no pueden reunir a sus amiguitos. ¿Vos sabés que los chicos sueñan con la fiesta, con los regalitos? Claro. ¿Y qué van a recordar? Yo pensaba en los adolescentes. Nosotros hemos tenido una pre-adolescencia donde nos juntábamos para estudiar juntos, para ir al cine, para ir a bailar los asaltos en las casas. Estos chicos van a pasar de los 14, suponete, a los 16, sin haber podido disfrutar de los pequeños romances, ir a buscar una chica a la puerta del colegio. A mí me está pasando en mi casa, esto lo agarró a mi hijo a los 16 años. Mi hijo no va a bailar, no tiene novia, no tiene una vida normal, está todo el día encerrado en un cuarto, está de mal humor, él era jugador de fútbol, dejó el fútbol porque me dijo, mamá, perdí el año más importante de mi vida físicamente, no voy a llegar, no va a tener viajes egresados, no va a tener fiestas egresados. Claro, se perdió un montón de cosas importantes de la vida, ¿no? Para mí sí, porque no va a bailar, no sale, no sé. Pero bailar por ahí puede ir el año que viene, pero el viaje de egresados y cosas son únicas. Pero conocer cómo es ella el primer beso, esa cosa de la inocencia a los 16 años, ¿me entendés? Pero no te plantea, vos hablás porque tuviste todo eso, no te das cuenta que yo no lo tengo y no lo voy a tener. Claro, claro. Me pongo en el lugar de ellos. Sí, por eso mismo. Igual ahora están planteando, por lo menos en la escuela de mis hijas, ir media hora. O sea, planteen algo más inteligente que media hora, porque los padres no somos ni, o sea, no estamos, trabajamos, tenemos una vida, no podés estar garpando todo el tiempo un taxi para no llevarlos en transporte público y si tenés la posibilidad, porque hay gente que no tiene la posibilidad, planteen algo más inteligente, tuvieron un año y medio para hacer las cosas. ¿Ya? La verdad que el tema de la educación fue dejado de lado y recién ahora se dan cuenta. Y son chicos que cuando entren a la universidad van a tener grandes problemas para poder... Sí, van a tener baches. Fanny Malte reciente te hablaba esto de abrir y cerrar constantemente, hoy volvemos acá a una nueva normalidad, digamos, a algo que estábamos viendo hace 10 días atrás, el fin de semana se vuelve a cerrar, en el medio quedan los comerciantes, el mozo de un bar, digo, el dueño de ese restaurante. ¿Qué lectura hacés de esto? ¿Vos sentís que esto vale la pena? No, yo creo que se tenía que haber hecho un plan por el cual controlar que todo el mundo pueda tener sus negocios abiertos. Acá hay gente que cerró negocios que tenían 20, 30 años, negocios de familia que no los van a reabrir, tampoco van a poder venderlos porque vos salís a la calle y ves que está lleno de carteles, se vende, se alquila. Yo creo que tenía que haber sido una cosa más cuidada. Si el supermercado puede tener abierto, ¿por qué no puede tener abierto el bolichito de enfrente? ¿Por qué no puede haber atendido durante todo el año pasado como se está atendiendo ahora? ¿Viste? Con una cadenita en la puerta, con una mesita y atender. Porque la gente sigue comprando. En este momento ganaron los supermercados, ganaron las farmacias y algún otro negocio. Fijate que los que tienen textil... Igual yo creo, Fanny, también que la gente ya no hace tampoco caso, digo, porque no importa, por una necesidad de vivir, de respirar y la necesidad... Vos salías el fin de semana y la verdad, chicos, estaba todo abierto, no me digan que no. Todo estaba abierto, la gente también estaba en la calle, digo, vos pasás con el... No puede ser que todo el mundo que pasó de provincia a capital a nadie le terminaba haciendo una multa. Todo el mundo terminó pasando. Digo, el único que siempre queda perjudicado, como pasaba esta mañana con los trenes. Los trenes... Ustedes vieron las imágenes de los trenes hoy, esta mañana, yendo a trabajar uno al lado del otro. Digo, esas cosas, Fanny, no cambian. Y el laburante tiene que salir, se cuida, tal vez. No hace. Y cuando se le abren las puertas de ese tren para salir a laburar, estás pegado uno al lado del otro. Tal cual, y la salida, salen como salen las vacas por el campo, por una tranquera chica. No, tenés toda la razón del mundo. Y además el tema de los transportes, durante la semana pasada la gente que tenía que ir a trabajar, muchas veces en el puente, creo que el que está cerca de Boedo, se tenía que bajar del colectivo, porque era tanto el tránsito, tal la espera... Tres horas. Tres horas. Tres horas. Sí, yo pasé tres horas. Tres horas, tal cual. Fanny... Por eso te digo, creo que no hubo un plan, creo que no hubo un plan. Cuando me dicen, bueno, pero ahora estamos mejor, sí, pero ahora estamos mejor, pero tenemos 77.000 muertos. Sí, claro. O sea que si esto se hubiera hecho de una forma diferente, quizá... Y no quiero hablar del vacunatorio VIP, porque ya se habló demasiado... Sí, pero eso fue un puñal para todos, obviamente. Es terrible, es terrible. Porque si te piden esfuerzo, te piden paciencia, te piden que te fundas, y después ves que le regalan las vacunas a los amigos, este gobierno o el que fuera, ¿no? Sí, sí. Va para todos igual. Y aparte hay cosas... Mira, estamos hablando de nosotros, que gracias a Dios todavía podemos y todavía no podemos mantener. Yo pienso en los jubilados que cobran la mínima, y me da vergüenza, te digo que me da vergüenza, porque todos los gobiernos les vienen prometiendo y nunca, nunca pueden llegar a fin de mes tranquilos, nunca pueden ir a comprarle un regalo a un nieto, porque realmente con 20.000 pesos todos ustedes van al supermercado y saben lo que cuestan las cosas. Es una deuda histórica de la Argentina. La Argentina, obviamente en la pandemia es peor, pero es una deuda histórica de la Argentina, con los jubilados, con los maestros, con la policía, con los médicos, y lo que pasa es que ahora se expone todo muchísimo más con esta situación de crisis mundial que tenemos. Fanny, te llevo un poco a la pavada. Te quería preguntar por alguien en particular, una colega tuya, que es Débora Plager, que está en la academia, ella está muy contenta, que se animó más allá de los resultados, pero también recibió muchas críticas de colegas que no le parece que una periodista, entre comillas, seria, esté en un programa artístico. ¿Qué te parece a vos? Lamentablemente no la vi, pero la quiero mucho y la respeto mucho. Si yo tuviera el físico que tiene Débora, la verdad que es una mujer hermosa, es una mina que es buena madre, buena mamá de casa, buena hija, tengo la suerte de ser amiga de su mamá. O sea que lo debe haber pensado mucho, Débora. Sí, sí, mucho. No creo que haya dicho que sí enseguida. Un año por lo menos, te digo, ¿eh? Pero además, ¿por qué es incompatible, no? ¿Por qué es incompatible? No sé, Rocasalbo dice que, por ejemplo, a ella no le gusta, que no ve con buenos ojos que una periodista seria esté en un programa así. Bueno, es un juicio, ¿no? Ah, pues nunca la llamaron. Yo te voy a decir algo. Sí. Según me contó Laurita, que había estado, viste, en el bailando, Laura Oliva. Sí. Dice, nunca tuve sesiones de gimnasia tan concretas. Claro, genial. Nunca mi preparación fue tan buena. Por eso digo, yo hubiera ido, aunque después no hubiera bailado, pero por lo menos. Igual te duele. Dani, te quiero ver en la pista. Te duele hasta el alma. Un entrenamiento es hermoso. Cuando empezás a bailar. Todo, todo. El Chato Prada lo están por desmantelar ya, porque está arruinado. Es tremendo las piernas acá. Es que la finita de la vida, en general, no me quiero volver poética ni mucho menos, pero está llena de experiencias y vos vivís la experiencia que te gusta y así construís tu vida. Bueno, en este caso, Susana Roca Salvo elegirá no hacerlo. Ella sí. Yo tengo una asignatura pendiente, estudiar teatro, así que algún día me voy a animar. Te amo. Bueno, vos sos una gran teatrera. Te ves todo. Te ves todo. Voy a hacer solo ochenta. Son ochenta me encanta. Son ochenta. Me encanta. Fanny, preguntarte si el sábado viste a Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, con Juana. ¿Qué te pareció esa entrevista? ¿Vos sabés qué? Me pareció muy relajada. Me llamó la atención. No sé si estuvo haciendo meditación. Encontré un Mauricio muy tranquilo, que no se aceleraba al hablar. La verdad que me llamó la atención. Fíjate que la volví a ver, porque en un principio el tono monocorde me aburría. Y hacía sábado, iba a lo de Andy, iba, volvía. Después de ir los comentarios en Twitter, eran todos tan elogiosos, sobre todo con el trabajo de Juanita, que dije, no, lo quiero volver a ver. Y anoche me quedé hasta las tres de la mañana, volví a ver la entrevista. Y la verdad que me gustó porque Juanita repreguntaba como cualquiera. Sí, le perdió el miedo. Porque eso le dijo a Mirta. Mirta, viste que Mirta le dio ese consejo. ¿Qué le dijo, chiquita? Que cuando esté por terminar... ¿Cómo anda, chiquita? Anda bien. Que cuando Mauricio terminara, no le dé tiempo y ya le haga la otra pregunta. Y Juana estuvo como con ese mecanismo, ¿no? Se la veía, se la veía que estaba esperando un punto para meter. Pero me gustó como repreguntó, que no era de las preguntas que tenía. Repreguntó lo que no entendía, que quizás muchos de los que mirábamos tampoco entendíamos. Fue la pregunta que le hubiéramos querido hacer. Claro. Y me gustó eso. Fanny, la última vez que hablamos acá en el programa, hablamos de varios temas también como hoy, y hablamos de Libertad Leblanc y su hija, que le mandamos un beso que nos mire, que le llegan los videos. Nos miran de todas partes del mundo, Fanny. ¿Dónde está ella? En Suiza. Ella está en Suiza. Ojalá nos esté mirando. Porque yo desde la última vez que hablamos me quedé con un peso en el corazón. Nosotros hablamos el viernes 30 de abril. Sí. Fíjate vos. Hace un mes. No. Hace un mes. Exactamente hace un mes. Claro. Ella había muerto el día anterior. Eso fue un día viernes. Sí. A mí me habían contado, hacia 15, 20 días, que la hija había venido, que ya estaba muy mal y un montón de cosas. Y yo nunca lo dije en el momento que ella ya había fallecido, lo comenté. Pero lo comenté con naturalidad. Porque lo que me habían dicho es que la hija pensaba en la eutanasia. Entonces, hice el comentario y además aclaré que a mí no me asustaba. Porque ¿quién no dijo alguna vez entre estar durante meses vegetando llena de cables sin saber quién soy? Prefiero que alguien me corte, viste, me saque los cables. Claro, lo naturalizaste y a la hija le molestó. Sí. Le dolió muchísimo y yo jamás hubiera querido causarle un dolor a ella. Primero se enojó mucho, yo le expliqué. Me dijo, bueno, yo lo entiendo, pero usted imagínese que yo fui, le puse la mejor guardia hospitalaria. Ella tenía un equipo de cuidados paliativos. Claro, se ocupó de su madre. Tenía enfermeras. Claro, me dice. Y realmente nunca pensé en la eutanasia. Yo le aclaré que yo había cometido un error. Porque ella me dijo, usted me tendría que haber llamado. Porque yo había tenido contacto con ella cuando le hice en juventud acumular al reportaje. Claro. Y ella mandó un video de decisión. Pero vos la conocías mucho a Libertad también y hablaste con gente que la quería mucho. O sea, con gente de confianza. Está bien, bueno, por ahí te faltó hablar con la hija. Pero cometí un error. Claro. Ningún periodista debe cometer. O sea, yo tenía que haber chequeado. Yo la tenía que haber llamado, darle el pésame y decirle, me habían contado esto. Qué pena que acá no hay eutanasia para que la gente no sufra antes de morir. O sea que, y me pidió que por favor lo dijera, no solo por ella, sino por el equipo médico. Claro, por los médicos. Que me contó que tenía un neurólogo, una médica. O sea que, la verdad, hay que preguntar a las dos partes, las dos caras de la verdad. Así que nada. No, vale las disculpas porque son sinceras y se notan. Viste, cuando hay gente que se disculpa en cámara, no se le cree nada. Pero hay gente que se disculpa y se le cree. Estas son genuinas y le mandamos un beso a la hija y yo me sumo. No fue con intención de jorobarla ni de molestarla ni de nada. Vos nada. No, bueno, pero nos charlamos y uno a veces no se da cuenta. Yo siempre digo que hay palabras o frases que a otro le caen mal y no te das cuenta al decirlo. Hay cosas que uno tiene más naturalizado, más aceptado que otros no. Y podés herir y bueno, está bueno pedir disculpas de verdad. Así que yo me sumo a todos sus comentarios. Fanny, para cuando termine toda esta pesadilla me debes un asado, no te hagas la viva. Y además vas a comer los morrones y el caviar de berenjena más rico que comiste. Te tomo la promesa. Te tomo la promesa, pero no invites a ninguna de estas. Vamos solos así podemos hablar. Claro. Tranquilo. Es re divertida, Fanny. Si no interrumpen, interrumpen. Fanny, te quiero. Te mando un beso grande. Gracias. Besos a la chica y una especial para Andrea, que la veo muy bien. Gracias, gracias por tus llamados. Gracias, te quiero. Amorosa, Fanny. Gracias, Fanny. Hasta la próxima. ¿Vieron las novedades de Cachamay? Ahora tienen bizcochitos que son riquísimos. Sí, Ángel. Cachamay lanzó los bizcochitos con menos contenido graso y vienen en dos variedades. Clásicos y con romero. Ideales para acompañar con unos buenos cachamates. Bueno, esta noche en la academia, nos están llegando unos mensajes muy lindos. ¿Tenemos que volver? No, no, no. No están convocadas. Oh. No están convocadas por ahora. ¿Quieren volver? Sí. ¿No quieren ir a hacerlo en vivo? A vivo a vos. A vivo a vos. Sí. Yo pensé que iban a aparecer y que se abría la pantalla y entraban todas. Faltó eso, ¿no? Después de la nota. Me parece que ahí estuvieron flojos. Sí, esa vez un golazo. Lali puede grabar. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué tú, Martín Baclini? Que Lali puede grabar una vez no estar disponible todos los días. No, es verdad. ¿Por qué fue Baclini? No, es verdad. Las ningunearon. Bueno, quejense con Tinelli acá. Por eso. Nos estamos quejando. Ya que nadie lo critica, critiquenlo ustedes. Somos mucho más garpadoras. Es el silombo que te hacemos en cinco minutos. Otra queja le estamos mandando. Nos va a decir que no cambiamos la actitud de queja, que no... Pero... Para, chicas, abrimos el programa. Eso ya es súper importante. Pero ¿por qué no estuvimos en el piso? ¿Por qué no estuvimos en el piso? ¿Por qué hay COVID, querida, dando vueltas? No se puede estar tan quieta. No se puede estar tan quieta. Como estamos acá. Una en cada punto del estudio. No podemos. ¿Viste cómo somos nosotros? Con esto nos arreglamos. Lo ponemos a Tinelli. No, blindex. ¿Qué? No, blindex. Vamos con casco. Con máscara. Por ahí lo convencen, eh. Obvio. Esta noche en la academia tenemos varias invitaciones. Va a estar Ulises Bueno. Abre hoy. Ulises Bueno. Haciendo a... Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Nada más y nada menos que... Me gusta como la mira ella. A la novia, a Rocío. Están muy enamoradas. Yo los vi el día de las fotos. Después no me los crucé. Con la cara de amor. Mientras le daban la devolución, que por ahí no los ponchan todo el tiempo. Le daba besos en el cuello, en el de hombro. Lo amé. A Ulises lo veo con ganas de participar. Sí, una vez. Me gustó en la primera gala. No sé cómo vendrá. Sí. Ella la hizo muy bien. Sí. En su vida, sí. Lo descontracturó. Le sacó... Él es muy tímido. Le sacó la timidez. Se miran con amor. Me encanta. Este es el tema que tienen que hacer. A ver, ponemos un poquito de Sabina. 19 días. Le va el registro vocal. Porque él canta así. Como un perro de nadie ladra. A las puertas del cielo. Igual difícil, Sabina. Es bárbaro. Me dejó un neceser con agravio. Un lazo en los labios. Y escarcha en el pelo. Ay, lo amo. Tenías razón. Vamos, Sabina. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo. Con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. Así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos. Y yo de rodillas. Desde el taxi. Y haciendo un exceso. Me tiro dos besos. Bájalo, bájalo. Quería escuchar un poquito a Sabina. Pero las chicas seguían hablando. ¿Qué decían? Que no te gusta nada para Ulises. No, a mí este un poco me baja. Te deprime. Te deprime. ¿Sabina o Ulises? No, como... No, Sabina. Como esa es ahora. Como es otra cosa más. Por ahí lo cantaba. Tampoco te voy a decir que Deborita siendo Elton John. Por eso dije... Me muero por saber qué número le vas a poner a Débora. Porque es la primera vez que se va a encontrar con la cara. Todavía no llegamos a Débora. Débora va a hacer esto. Va a hacer Elton John. Ay, Dios. Por eso. Me da como... Con esa peluca va a salir Débora. Ya que había artista, eh. Igual hay cientos de versiones de esta canción de Elton John. Así que hay que ver cómo salen lookeadas. Ella debe manejar. Ahí era joven Elton. Puede hacer una de ahora, puede... Ella debe manejar bien el inglés y debe saber cantar esta canción. Lo único que le falta es que no maneje el inglés y cante el inglés. Por eso no. Ah, bueno. Pero viste que igual... Quizás no todos somos cantantes o sos cantante, pero alguna canción la sabés cantar. No, pero esto es muy difícil. Ella siempre hay un tema que sabe. Mariana, yo me imagino que si va a cantar esto es porque sabe inglés. Sí. Lo único que le falta es que no supe inglés. No, claro. Igual ella no me explicó. Me doy por entendido. Doy por entendido. Quiero creer. Quiero creer igual que vos que sabe inglés y que esta canción son esos temas viste de repertorio que vos sabés que alguna vez cantaba. No, no, no. Yo le pregunté a Débora y ella lo que me explicó fue que apuesta mucho a la caracterización. No. Sí. Las máscaras son buenísimas. Que el Tonjón tiene una manera muy clásica de... A que no la reconozcamos básicamente. Exactamente. Pero es que no se van a apuntar a la máscara porque es partida, no es ella. Pará. ¿Su composición? Se busca mucho su compañero. Ah, pero ese lado que va a ser. Pero ella es el Tonjón. Bueno, pero es un conjunto. Es como la presentación. No, ella se va a bailar una dacha. De cabeza va a la dacha. Le va a hablar siempre como el Tonjón, todo el tiempo. Sí, menos en la nota de Maite. Es que eso le explicaron después a... Eso me dijo Pampita que estuvo mal la producción. Les explicó tarde a los jugadores cómo era. Pampita criticó la producción. Y un poco me dijo, no nos explicaron bien el tema de cómo era. Piquín también se quejó de lo mismo. Pero ahora ya les explicaron que cuando se abre la pista y baja, el participante estalla en personaje que no es solo la performance. Es como el polaco y Barbie, pero en inglés. En inglés. Bueno, es que... Pará, pará. Todavía no la vimos. Dejemos un poco... Tal vez es una vergüenza. Disculpame, pero... No era ni para televisión. No, no, no. Es igual, porque por eso me parece que ella tenía de chiquita. Sí, demasiado. Me preocupa también Jujuy con Rosalía. Para mí le tengo fe, eh. A ver, este es el tema que le tocó a Jujuy para esta noche. Con altura. Un hitazo, por lo menos un hitazo. Pero esto es un hitazo. ¿Vas a acordar a Floppy Tesouro? Igual es difícil, eh. No, Rosalía no es fácil. Porque canta como los dioses y baila. Todas las cosas que uno hace Jujuy. Es bella, va a bailar. Sí, bueno. A Floppy Tesouro no le fue muy bien en el cantando con este temita. ¿Te acordás, Floppy? Un horror fue. Sin altura. La tonada española le sale muy bien. ¿Ah, sí? Sí, ya andaba ahí. Mientras estaba esperando, andaba hablando. Sí, ya, 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 ya. Eso me da más vergüenza todavía. Andaba hablando como española. Qué buen avión. Eso de escenografía. No importa, me gustó. Y está muy parecida a Luqueada, eh. La vi el otro día. Es que tiene un estilo así, si la manicharon. Bueno, no sé si... Es más fácil, chicos. Es más fácil que los otros, ¿no? No, era como... No. Chicas, de ahora estoy hablando con Mayte, le hablan encima. Sí. ¿Qué tenía vestido? Tenía puesto un mono rojo, las uñas bien largas, como Rosalía. Ah, eso tenía algo arriba. Anteojos así. Ah. Y el pelo, bueno, ella morocha también, mucho pelo, estaba del estilo. O sea, puedo evaluar el parecido. Podés evaluar el parecido. Y pará, le sale muy... Te digo... Te habla hostia, tía. Te habla así. Vamos a ver si nos sorprende. Y la que viene también esta noche con Thalía. Con Thalía es Marta Rez. A ver un poquito de Thalía. ¿Qué va a cantar Marta Rez? Esto. Ahora se llamaron a silencio, ¿no? Como la odian a Marta, nadie opina. No, yo la odio. Pero a mí tienen que tener cuidado con lo que decís, porque es muy perceptible. Está tan al pedo como Lulipop que te clava juicio. Si son tan sensibles. A mí también, tiene actitud para esto. Thalía está bueno para imitar. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque tiene fuerza, porque lo conocemos todos, porque... Pero ella tiene que tener la fuerza de Thalía. Bueno, que ahí no... Está bueno para imitar. No dije que lo va bien. ¿Qué cosa? Preguntale por lo de las anorexicas. Yo no voy a hacer un reportaje. Yo voy a irme de bono. No, pero pregúntale. Estaría bueno que explique. ¿Ustedes son como la jefa de coach que me quieren decir lo que tengo que hacer? Están coacheando como Lulipop. No voy a preguntar nada. No voy a preguntar nada. No voy a preguntar nada. Lo que pasa que en las notas te pide que le hagas homenaje, entonces me gustaría que... El único que no le va a hacer homenaje va a ser igual. No, yo homenaje no le voy a hacer, pero si me gusta, me gusta. Esta canción sí tiene mucha... Me parece que en eso a Mar le... Me parece que la de haber elegido. Tiene mucha, claro, actitud y mucho mensaje. Está bueno. ¿Qué decís, Andrea? Creo que ella tiene mucha actitud, Mar. Y además, escúchale el estribillo. A quien le importa. A quien le importa. Claro. A ella le importa igual. A ella le importa mucho. Le importa. Bueno. Y cierra Mario García. Espero que entre hoy porque el otro día no entró. Quedó pintado de Ricky Martin haciendo este tema. Un estreno de Ricky Martin. Tan obvio. No hay otro tema de Ricky Martin. Yo sin verlo lo mataría por obvio. Soy el chico lindo que invito al chico lindo. Claro. Podría haber hecho tiburones. Hay que verlo a Ricky Martin en la pantalla. A ver, Nora. Callen un poco. Cintia, ¿quién hizo sobre el cantando? ¿Lizardo fue? No. Ricky Martin, ¿quién hizo? No, no. Paklini hizo y Pakumasei con Agazzani y también le fue mal. Sí. Igual yo lo mataría ya por obvio. Ni sin verlo. ¿Por obvio? ¿Qué le digo? Muy obvio todo cero. Por obvio. Por obvio no. Me pregunto si van a seguir haciendo playback. Sí. El playback fantoso que hizo cachete el otro día. Es playback. Horrible. Todos grabaron. Son sus voces, eh. Son sus voces. Son suñadísimas. Como nosotros. No busco culpables. Digo que me pareció. Sí, lo que se evalúa igual es que se ha parecido. Claro. Hasta ahora, la voz parecía la de calamar o no parecía que siquiera la de cachete. Es imposible. Eso te quiero contar desde el principio. No son Fátima Flores todos. Es una imitación, no es que tenés que cantar como los dioses. Entre la caracterización, los movimientos, la canción y tal, acercarte al personaje. No importa que cantes mal. Es una imitación. Es una aproximación. Perfecto. Desde que vos llegás hasta que te vas de la pista, digamos. Todo el tiempo hablando con Maxi. Eso les dijeron. Para mí eso. Debra Plager hablando como Elton John. Y pero tiene que hablar en inglés con Marce. Tiene que haber un traductor. Y Gersi como Ricky Martin. No, menos. Entonces, Debora Plager, con una buena máscara y hablando bien en inglés, ya tenés un 10. Eso le dijo la producción. Lo que no importa es lo que canta. Sí, alguno le va a poner 10. A los jurados. A los jurados. Gersi es lindo, pero le falta como una vuelta de horno. No lo conozco todavía. No, lo que ves ahí en la pista. Es como muy correcto. Lo que ves. O hacer la que hizo Marengo. Es eso nada más. No, lo que veo ahí yo sentada, me parece que le falta más alanteada. Pero por ahí pela algo divertido, qué sé yo, no sé. Eso, lo que hizo Marengo fue, estuvo como Ángel. Entendé, fue divertido. No eres pegáneo. Marengo tiene experiencia en la pista. Sí, Marengo es la mejor para la realidad. Pero fue pilla. Todos estos de hoy son como vírgenes de la pista. Imaginate el polaco con Ángel y ya. Bueno, el polaco necesitaba más punchy también. Para mí. Para mí. Vamos a ver cómo les va en este ritmo. La que apareció en la previa del show, en el programa de nuestros amigos Lizardo y Lourdes, es la bailarina de Cucho, muy enojada por la eliminación. Lo dio todo. Lo dio todo. Dicen que merecían otra oportunidad. Sí. Pero de paso no nos importa nada. La eliminación de Cucho cayó el Tucu López. Yo les había contado acá que había una bailarina que había salido con un ex de un jurado. Era ella, que era Melody, que salió un tiempo la compañera de sex de la obra de José María Muscari. Le mandó un beso a Muscari y salió con cachete y salió con el Tucu. Ay, cómo la eliminamos. ¿Por qué? Y el Tucu parece que era no celoso, sino mucho más que celoso. Habló, se puso tensa la entrevista y habló de violencia psicológica. Escucho. Duro. La pregunta de Ángel Lebrito sobre tu romance con el Tucu. Zafaste de esa pregunta. Zafó la pregunta que se la haga Ángel Lebrito porque se la hacemos nosotros acá. ¿Qué pasó con el Tucu López? No, no sé si quiero hablar mucho de eso. Pero bueno, fue hace mucho tiempo. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos qué? No, digo, si no querés hablar del Tucu, ¿de qué hablamos? Otras preguntas. El Tucu no es mala, eh. A mí me gustó. No, no, no. Igual, digo, lo tiró Ángel Lebrito en un té. Claro, lo tiró Ángel y quedamos ahí todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Qué pasó hace mucho tiempo? A ver, yo estuve en sex desde el principio, desde el 2019. Eh, bueno, nada, surgió, surgió que estuvimos muy poco tiempo, pero ese poco tiempo estuvimos, la pasé mal. No voy a contar por qué, pero la pasé mal. ¿Con el Tucu? Sí. Y, nada, cuando me enteré que estaba con Jimena, me daban ganas de decirle a Jimena, amor, salí de ahí. Opa. ¿Pero qué fue simultáneo? Claro, eso. No. Ah. No, no, no. No, lo mío fue hace mucho tiempo. Ah, ok, ok. ¿Qué es mucho tiempo? Si sex fue hace... Dos años. Dos años. Sí. ¿Y fue un noviazgo? Y es lo que pintó, pero... ¿Qué pintó? Es lo que pintó, que era un noviazgo, pero nunca lo llegó a ser. Pero él no se comportó como un novio. Infidelidades. Sí. Cuando decís que la pasaste mal, abrís muchas puertas, digo, ¿se habla de infidelidad o de otras cosas? Eh... No quiero decir palabras que no corresponden. Es que, ¿sabes? No quiero que se hable por mí, por él, ¿entendés? Yo soy más que esa breve relación que fue, pero la pasé mal porque hubo mucha violencia psicológica. Ah. ¿En qué sentido? Es grave lo que estás diciendo. Es grave. Sí. Pero bueno, estoy sincerando. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué situaciones viviste como para decir eso? Eh... Nada. Celos. Manipulación. Celos. ¿Ustedes corregirían? Claro, estaba en una obra muy fuerte, donde tenías que estar expuesta, por ahí tenías escenas con otros actores, ¿todo eso te hizo pasarla mal el tucú? Eh... Sí, más cosas también. ¿Tus compañeros eran testigos de esto? ¿Tus compañeros de sex? Sí. ¿Lo veían? Y yo creo que me veían como la boluda. ¿Pero veían estas situaciones particulares de las que hablás? Eh... No, pero sí hubo otra que sí, no la voy a contar porque es muy, muy interna y realmente no la voy a contar, pero sí, todo estaba muy a la vista y bueno, una cuando está, no voy a decir enamorada, pero está medio enganchada. Sí. Eh... Hay cosas que te cuesta ver, viste, o que dejas pasar y... Ahora, claro. Sí, Melody, teniendo en cuenta esto que estás contando, digo, quizás el tucú López no agarró el bailando, bueno, la academia en este caso, porque estabas vos. No. Porque digo, ¿cómo está todo ahora? La relación entre ustedes. No, después seguimos siendo compañeros de sex. ¿Y todo bien? Yo estuve hasta marzo. Yo soy una persona que cuando me haces mal o... Sí, me haces mal, paso a ignorarte completamente. O sea, no se hablan ahora. No, ni en pedo. No existe para tu culo López. Quedó todo mal. Me pasó cuando estaba muy rencorosa todavía, que sí, no le podían ni hablar y este año volvimos y fue como, hola, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Listo? O sea, ya es como una vida pasada para mí lo que pasó. Pero entonces tranquilamente pudo no haber agarrado la academia por su presencia. Y mirá, tú con si entras tenías una ex en el jurado, una ex en para tener... Era un montón, era un montón. No tenía ganas de hablar pero habló y bastante, ¿no? Sí, obvio. Fuerte. Sí, sí. Porque habló directamente de maltrato psicológico. Sí, sí. Violencia psicológica dijo que vivió con él. Y muchos celos. Sí. Bueno, en un momento se habló acá también de que no querían mezclar los trabajos Jimena y Etuku, que hubo como esa charla que podríamos un poco hacer un paralelismo de esta situación. No tanto porque Jimena nunca habló de violencia, pero bueno. Sí, sí, nunca contó bien por lo que terminó. Nunca. Nunca contó. Desapareció mucho tiempo. Cayó. Y aparte desapareció justo cuando empezó a salir con él. No le gustó igual el chiste a Jimena, no me estoy acordando. Cuando le hice la nota al Tucu creo que salió en la radio y había dicho que habían tablado mucho vínculo con Momo y que era un niño, no sé qué. Y Jimena dijo, bueno, puede venir a cuidarlo cuando quiera. O sea, no le gustó. Me dio la impresión de que no le cayó muy simpático que hable así de modo. Sí, hay que ver qué recuerdos tiene de esa relación. Perfecto. Bueno, vamos a dejar acá el tema y ahora Janina tiene un consejito para ustedes. ¿Sabes qué, Ángel? Hoy me preguntaron qué perfume tengo puesto. Me dicen que les hace acordar a la primavera, pero no es el perfume. Es mi ropa que la lavé con el suavizante Downy Concentrado y hoy quería un aroma energizante, floral, que sea tan vibrante como mi personalidad. Así que elegí usar Downy Frescura de la primavera. Y lo mejor de todo es que este aroma me acompaña durante todo el día y huele riquísimo. Suavizante Downy Concentrado, vestite de perfume todo el día. Bueno, vamos a charlar un ratito ahora con Soledad Cristiano, que nos visita nuevamente. He sido de SC Fitness. ¿Cómo anda, Soledad? ¿Todo bien? Hola, Pola. Qué drama el confinamiento, qué drama. Todos entrenando en sus casas, es complicado. Sí, pero a ver, qué quiere puede. Puede hacer de este momento o un proyecto muy positivo o si no, tomar hábitos negativos. Y podemos cambiarlo por tomar justamente aprender e instalar hábitos que nos van a construir. ¿Cómo se empieza a cambiar de hábito? Porque no es tan fácil. Uno está acostumbrado a una alimentación, a un estilo de vida y de repente modificarlo lleva un tiempo de adaptación. Hay que cambiar un poco la cabeza porque justamente cuando una persona dice, bueno, voy a empezar, el lunes empiezo y estamos a jueves. Y llegó el lunes y después llegó el martes, no lo hiciste, miércoles. Generalmente esas personas lo que hacen es cambiar ese hábito que iba a ser saludable y perdurable en el tiempo por algo instantáneo. ¿Qué hago? Bueno, total, no empecé como lo que no tengo que comer, tele, uso mi tiempo con las redes. Y bueno, nosotros acá lo que proponemos justamente es que la gente instale hábitos saludables. Y para los hábitos saludables uno tiene que pensar que la satisfacción no va a ser instantánea. A lo mejor va a ser a mediano y largo plazo, pero va a ser perdurable por vida. Paciencia, disciplina, voluntad también es muy importante. Totalmente, pero cuando vos ya 21 días empezás a hacer esto y realmente lo empezás a sostener. Sí, el cuerpo se va acostumbrando también, ¿no? Se va acostumbrando y va instalando esos hábitos que vos te dejaste, ese espacio para entrenar en tu casa, por más que estés en confinamiento, ese espacio para moverte. Después tu organización, porque es muy importante la organización. Acá la tienen a Soledad, yo te traje una alumna nuestra que es televidente tuya. Ella fue un gran cambio de ustedes. Fíjense cómo estaba cuando estaba con rojo. Así estaba ella en el día uno. Y ya lleva bajado 30 kilos. 30 kilos. Y tiene un historial bastante complicado de su familia, porque de cuatro hermanos que son, todos son diabéticos y celíacos. Y ella pudo revertir eso. Incluso un hermano a los 32 años se murió por diabetes. Y entonces tenía un peso muy grande, un peso muy grande también en su familia. Psicológico, obvio. En su familia también, porque es una bomba de tiempo que no sabe cuándo se le va a desarrollar una enfermedad. Pero si uno cambia el estilo de vida, no solamente vas a cambiar lo estético, sino que vas a cambiar realmente tu salud. Y a eso se apunta, ¿no? No se puede pensar en un resultado inmediato. ¿Ese fue el click de ella? ¿El click fue el tema del hermano? Uno de los clicks. En medio de la pandemia del año pasado nos vio acá y dijo cambio, listo, ya está. Porque hay que tener también esa tocada de fondo. Bueno, sí. Hay gente que se deprimió mucho con la pandemia, con el encierro. Hay gente que aprovechó para hacer este tipo de cambios en su vida. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos miedo, estamos con pensamientos negativos, porque estas cosas de satisfacción inmediata que te da, el comer lo que te gusta en el momento, que después, ¿qué te sentís? Con culpa, frustración, baja autoestima porque no podés lograr. En realidad, hagamos un proyecto a largo, mediano plazo, donde después la satisfacción es inmensa. Esta chica, fíjate la autoestima que tiene hoy en día. Claro. Además dice, yo pude, pude contra una enfermedad también. Entonces, yo creo que ahí tienen que apuntar a la salud y a decir, yo puedo y se puede, ¿eh? ¿Qué pasa, Sole, cuando bajás tanto de peso, en este caso 30 kilos, decía vos, con la piel? Claro. Ah, bueno, bueno. Porque es distinto bajar con una dieta convencional que haciendo fitness. La propuesta de, justamente, el Fitness Online, que es este programa, es que ustedes hagan un cambio de composición corporal. Se quita la grasa, ganamos masa muscular, entonces se va pegando la piel al músculo y no sucede esto de los colgajos, que es cuando se baja mal. Cuando se baja mal es porque tuviste una dieta, a lo mejor que tenía mayormente carbohidratos light, es una cuestión calórica. Esas dietas muy restrictivas que te... Exacto, y empezaste a chupar músculos. Que después tiene rebote también. Y chupaste músculo en ese déficit calórico que te dieron. Claro. Y ahí viene el colgajo, porque no tenés cómo sostener. Es una estructura que está sostenida con algo. Si vos le sacas la estructura, te quedas suelto. ¿Entendés? Y esto sucede con la piel y el músculo. Nunca lo había escuchado eso. Está bueno saberlo. Y qué pasa cuando se acercan a vos, te llaman, bueno, te ven acá, te dicen quiero hacer el tratamiento y los recursos económicos a veces... Sucede, sucede. No alcanzan, imagino que pasa. Este programa es un programa de tres meses, que después la gente puede hacer seis, y es más, tenemos el fitness online, después fitness pro y fitness pro uno y pro dos. Lo que hemos sacado ahora, porque justamente hay gente que por ahí no puede, es un plan que es low cost, que va a ser sin asistencia, pero el programa lo tiene lo mismo. Claro. Entonces el compromiso y la responsabilidad siempre es el que lo adquiere, porque yo no puedo hacer ni la gimnasia por ello, ni el tema de alimentación por ello. Lo tienen que cumplir. Acá hay un gran compromiso y un cambio de cabeza, y eso después le sirve para un montón de proyectos en la vida. Si te digo Soled, decime tres razones para que la gente haga este cambio de vida. Primero que nada, en el tema de Soledad, por ejemplo, salud. Entran por una cuestión física, estética, pero obviamente la salud. Por otro lado, la buena energía. La buena energía. Cuando una persona se siente bien consigo misma. El entrenamiento te cambia. Sí, no. Pero además cuando una persona se siente bien consigo misma, solamente emanás buena energía, porque no tenés pensamientos negativos hacia los demás, todo. Cuando una persona se siente mal consigo misma, siente frustración, todo. Tiene pensamientos negativos, hasta de envidia, hasta de cosas. Sí, ves todo oscuro, claro. Exacto. Fíjate que mis alumnos cuando escriben en el muro, diciéndoles, vamos a las chicas, lo lograste. Incentivan a otros, porque se sienten bien. En vez de que no lo lograron, dicen, ay, no es la misma. Son envidiosas, pero bueno. Eso es lo que hay que evitar. Que uno esté bien, se sienta bien, y esa yo creo que es la mejor razón para poder estar bien con los demás. Así que, más allá de un resultado estético, está el proyecto de cada uno. El proyecto de verse bien. Lograr la mejor versión para tu salud, sobre todo. Gracias, Sole, por venir. No, de nada, de nada. Ahí tienen en el graph, si quieren contactarse con Sole, tienen todos los datos en el graph, que yo ya no veo, porque me estoy quedando ciego. Cada vez veo menos. Soledad Cristiano en el Instagram. Soledad Cristiano. Ahí está, ahí lo dijiste vos. Y también tiene este plan low cost, que es justamente para las personas que no puedan. Pueden aprovechar y consultarte todo por el Instagram, que vas a contactar. Ay, perdón, perdón. Sí, ¿qué más? Los invito al workshop de Cocina Fit el sábado que viene. ¿El sábado que viene? Con un chef internacional espectacular, que, bueno, Mariana, a lo mejor a vos te va a gustar. A mí me gusta, te estaba por pedir el dato para allá. Sí, sí, sí. Me interesa. No cocino, pero me gusta aprender. Ah, porque yo nunca la vi en una cocina, por eso. Cinco horas de Cocina Fit. No, 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 no. No suelo cocinar, pero sí. Te digo, me gusta ver cómo cocinan otros. Te digo, me gusta ver cómo cocinan otros. No suelo cocinar, pero cuando tiene que ver con alimentos saludables y eso, son las cinco o seis recetas que siempre hago. Te va a volar la cabeza porque vas a tener un millón de ideas. Lo voy a hacer. Y este chico es un crack. Un crack. Gracias, Sole, por venir. No, por favor, chao, chao. Ayer fue el cumpleaños de tu marido, ¿le regalaste algo? Sí, sí. No. ¿Por qué? Porque no, la pandemia me lo impidió. Pero hay compra online, podés. Sí, pero bueno, se me lo vaga. Una carta, algo. No, no soy tan romántica. Una canción. Y te lo argumento. Si él no te regala nada, ¿qué pasa? No, y que no me regalás. A ver, este año me regaló, este año me regaló. Ah, bueno. Sí, le pedí, le dije. Cuando estábamos allá, yo cumplí, yo cumpleaños en Estados Unidos. Te regaló a Ronen. Él me regaló a Ronen. Qué regalazo. Qué regalazo. Me lo trajo a Ronen de Nueva York a Estados Unidos, de sorpresa, mi cumpleaños. Nueva York que está en Estados Unidos, se lo llevó a Miami. Perdón, es que hice de Nueva York a Miami, muy Karina Gelinek, lo mío. De Nueva York a Miami, le pagó el pasaje para que Ronen llegue de sorpresa. Ese fue el regalo. Un buen regalo. Ese fue mi regalo. Después le mandé un par de cositas más. Pará, Pablo es re detallista, vos cero. Súper. Yo soy cero detallista y él es todo el detalle. Cero romántica. Él te hace sorpresas, tortas, anillos. Le encanta, le fascina. Yo no sabía. Mandamos un beso a Melillo. Gracias, Cari, por el comentario. En este tiempo descubriste un montón de cosas. También descubriste que con Club Personal siempre podés ahorrar mucho más. Por eso disfruta en Jumbo. Disco y vea. Hasta 20% de descuento los lunes y jueves. Compra online y presencial para socios de Jumbo. Más y o vea ahorro. Espectacular. Descargate la app y aprovecha todos los beneficios que Club Personal tiene para vos. Personal, Fivertel y Flow. Qué bueno que todavía hay conductores que saben leer. ¿Viste eso? No es tan fácil. Son burros. Bueno, el Teto Medina reapareció y habló de sus adicciones. Hace poco hablé con el Teto. Acá habíamos tocado un tema que refería a él con respecto a los grupos de autoayuda que él daba a clases y, bueno, hubo algún quilombito ahí. En unos días va a venir el Teto a charlar acá con nosotros, pero esto fue lo que dijo. Sí, algún medio lo tituló como la nueva vida del Teto Medina, pero la verdad que es una sensación muy linda la que estoy viviendo. Gracias a Dios todo lo que tiene que ver con la recuperación. He aprendido un montón. He aprendido un montón. Primero desde mí. Muchas veces la vida nos sorprende, ¿no? Y a mí me sorprendió desde el punto de vista personal. Yo hace dos años sufrí un, se llama depresión grave, que fue por una gran tristeza. Yo venía acumulando una gran tristeza por la muerte de mi papá. Yo esto no lo conté nunca, se lo voy a contar ahora en honor al respeto que siempre me ha tenido Luisito y la buena onda de este tipo de grupos, que son súper sanadores. No tenés por qué ser adicto, no tenés por qué ser un enfermo, no tenés por qué ser... Tenés que tener ganas de compartir las cosas que te pasan, no juntarlas. También sí, esto como en nuestras charlas con nuestros compañeros de grupo hablamos siempre del famoso vidrio molido. Es como que vos acumulás vidrio molido, lo tenés adentro y no lo podés soltar. Se dice que las cosas que nos hacen sufrir hay que soltarlas, hay que soltarlas hasta que... Uno tiene que compartir y contar hasta que el dolor se transforme en anécdota. Hay alguien que una vez dijo que el servicio, o sea, lo que yo hago, es recuperación. O sea, yo no salvo a nadie, yo no salvo a nadie, yo me recupero yo, ayudando a otros. Yo estoy liviano ahora, estoy feliz, estoy feliz, y además de estar feliz, yo espero todo... Yo hago grupos siete y media siempre. Espero encontrarme con mis amigos, cuando coordino los grupos me encanta porque es traer gente, traer gente para que venga a contar su... para que venga a decir, sí, yo me equivoqué también. Yo no pude con el dolor y me angustié y no quise... Está bárbaro. Y poder decir, me das una mano, me ayudás, me podés ayudar. Yo me acuerdo cuando yo estaba re triste, súper triste y por ahí escuchaba gente hablar, ¿no? Hablar de mí, antes de hablar de alguien, pero... A ver... Antes de sugerir algo que no sé, me callo. Porque el dolor que se causa por hablar, por hablar, es tremendo, es tremendo. O sea, eh... Tampoco me enoja, tampoco tengo ira, tampoco... Me da... En su momento me dolió mucho, me dio mucha angustia. Eh... Era como que no... Eh... Muchas veces dicen, ¿viste cuando uno está en el piso? Y dice... Estás pateando al tipo que está en el piso. Dale una mano para levantarlo. No lo patees. Yo, todas las mañanas salgo a caminar dos horas. Tengo todo, todo armadito, bien, para tener una vida sana, una vida en sobriedad, una vida en alegría, una vida sin tristeza. Lo recuerdo a mi padre con mucho amor. Hoy es el cumpleaños de mi madre, por ejemplo, que también fue un tema en mi vida. Y... Y sinceramente, siento que todo esto que me está pasando, eh... Dios lo eligió para mí. Yo transité todo lo que transité para llegar hasta acá. Todo el dolor. Yo la pasé muy mal, chicos. La pasé muy mal. Muy mal. Realmente muy mal. Sufrí un montón. Un montón. No tengo vergüenza en decirlo. Me hubieran agarrado hace tres años y yo... Yo no tengo problema. Lo mío es excelente. Hago todo bárbaro. No, no, no. Yo la pasé muy feo. Muy... Sufrí mucho. Lloré mucho. Lloré un montón. Pero me lloré todo. Y hoy... Hoy soy feliz. Yo me levanto a la mañana y yo cada día soy muy buen día. Bueno, así hablaba el teto en esta reaparición pública. Hay partes que no entendí, me perdí. Yo le quiero mandar un beso a sus hijos que han sufrido mucho con todos los problemas de salud que tuvo el teto y estuvieron ahí apuntalándolo. Y hoy, por suerte, está muy contento porque está mejor. Yo entendí mal o él dijo que la persona que lo denunció tendría que haber tenido lugar en los medios. Sí, dijo eso. Sí, sí, sí. A ver, si una persona denuncia violencia de género puede tener su lugar en los medios y después hay que ver lo que dice la justicia, ¿no? También porque hay falsas denuncias. Son cosas muy distintas. Me extraña esta postura del teto que hace, no sé, 50 años que trabaja en la televisión. Y se denunciaban cosas fuertes, además. Sí. No, y además ella, pues me acuerdo porque hemos hecho móvil con ella y todo, estaba presentado en la justicia. No estamos hablando de una denuncia mediática o de eso fue. No era una chica que hizo un raíz mediático para ser famoso ni nada, era muy puntual todo. Y además se judicializó, ya te digo, no es que pusimos al aire a alguien que decía que estaba en los padres. No, entiendo toda la parte emotiva del teto, del padre, de la madre, de la familia y de las cosas que le pasan a un adicto. Pero esa chica también tiene una familia. Pero esa persona también tenía una relación tóxica con él y también tenía problemas, ¿no? Los dos estaban en un círculo... Vicioso. Complicado. ¿Te acuerdas que tuvo otra denuncia antes? ¿Te acuerdas con una chica joven que había sido la novia, me la estaba casado? Él subió varias cosas. Sí, parece que el teto estaba hablando de algún periodista en particular que lo odia hace mucho tiempo y que le dio, aprovechó eso para darle y darle. Pero él siempre se enoja cuando se dicen cosas de él. Pero él laburó de panelista, laburó en un montón de programas donde también se han denunciado otras cosas. Hace muchos años. Sí, pero él trabajaba de bueno siempre. Sí, él trabaja de bueno, pero había otros que... Pero me parece que ese mensaje era para alguien en particular. Puede ser. Para uno que lo atendía todo el tiempo y bueno, en el peor momento aprovechó para darle. Pero todo vuelve. Simons celebra los sueños de mayo con una prueba espectacular. Desde el 40% de descuento en todos los productos de fabricación nacional en 18 cuotas sin interés y con envíos bonificados. Descubrí la nueva línea Simons 2021 y dale un upgrade a tus sueños. Mirá. Simons. Descansa en primera clase. Me mando un beso a mi amiga Verónica Barano. Pia, te escribió el Tucu López por el fragmento que pasamos recién con su ex novia Melody Luz. Sí. Que lo denunció por violencia psicológica. Yo no le escribí, se ve que estaba viendo el programa y me puso querida. Es gravísimo lo que dice Melody. Quiero avisarte que se está encargando César Carosa, que es mi abogado en este momento. O sea, la lleva a la justicia. Es mucho, es mucho lo que pasó, así que la lleva a la justicia a esta chica. Bueno, la van a notificar seguramente a la brevedad. Satial es el complemento para acompañar tu plan nutricional ahora también en su nueva presentación Satial Monodosis. ¿Te preguntas qué hay detrás de Satial? Mira. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial ayuda a disminuir el índice glucémico y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Arroz, papa, pasta, panfacturas. Satial facilita seguir un plan alimentario. Satial no es magia, es ciencia. Y Cintia es una de las tantas famosas que usa Satial y lo recomienda, ¿no? Sí, yo lo uso y a mí me gusta decir que yo lo uso porque soy una persona que entreno muchísimo. Y no solo lo entreno, el entrenamiento va de la mano de la alimentación. Claro. Y hay que cuidarse y alimentarse bien. Y me parece que Satial es una solución para alimentarse sin estar estresado de me tengo que cuidar porque absorbe los carbohidratos al 75%. Así que me parece que está bueno que las personas que entrenen también digan si yo tomo Satial y que dejemos de pensar que son las personas que tienen problemas de alimentación. Es un complemento que, la verdad, mi vieja bajó 8 kilos, Ángela yo lo encontré el otro día, el chato. La verdad que está buenísimo, es práctico y no tiene gusto a nada. Así que tomé Satial. Bueno, vamos a volver a la Academia. Hay unos cuantos enojados. ¿Con quién? Todavía no lo han expresado públicamente. ¿Con boya? No, no, porque todo tiene que ser conmigo. Estoy contando algo que escuché en un pasillo el jueves. Mucho miedoso. Hay mucho participante enojado que va a empezar a contestarle a determinados jurados. Muy enojado. ¿Quién va ganando? ¿Quién tiene los votos? Ya lo vieron al polaco, que es uno de los más enojados. Este fue el primero que habló, pero no me estoy refiriendo a él. Hay otros que quieren empezar a contestarle al jurado. Bueno, Lourdes con Piquín estaba enojado. Bueno, Lourdes es una contestadora serial de jurado que desapareció. ¿Pero es con Piquín o con Jimena? Los enojos en general. Parece que es más con Piquín que está enojado. Hay para todos. Hay para todos. Hay para los tres. Ah, ¿vos te excluís? Yo me excluyo porque a mí no me vienen a decir, che, estoy enojado con vos. No me lo cuentan. ¿Para mí porque no se animan? No, paso por un pasillo y me dice, che, Pampita, ¿por qué no le dice a tal, tal cosa? A Barbe Franco, por ejemplo. No tuvieron tiempo de enojarse con vos tampoco porque... Y yo fui al duelo, que es un programa en donde no se puede hablar mucho. No había mucho tiempo. Ese duelo no se entendió nada. Mejor olvidarlo. Sí, pero no había mucho tiempo para hablar porque tenían que empezar las imitaciones. Así que ese día no pude. Me perdí preguntarle a Melody, por ejemplo, todas las preguntas interesantes que tenía para hacer. Bueno, pero entonces tengo que investigar. En las notas voy por el lado jurado. Yo te voy a dar algunos nombres con flechitas, un cuadro sin óptico. No, para que recuerdes, porque después ahí en el momento uno se olvida cuando está haciendo la nota. Claro, es quién contra quién. Tenés que armarte LOL. ¿Quién contra quién? Yo tenía un productor que me soplaba. Vos vas solita. Por eso te digo. Te voy a hacer el cuadro sin óptico. Alejo, le mando un beso grande que está muy picante. Ah, está tremendo. ¿El 10 de Pampita fue lo que más molestó hasta ahora a Barbie Franco? No. No. Ciertas devoluciones. Ciertas devoluciones. No quisiera ampliar porque ya estamos terminando, me están poniendo las placas, no voy a gastar temas. Perdón, ahora me iban contra Piquín casi todos. No, en su mayoría. En su mayoría. En su mayoría. Hay contra los tres. Con Pampita es contra la que menos van a ir. Claro. Son algunos los enojados. Con los otros dos hay más enojados. Sí, yo ya estaba. Es una marón que no pida más perdón, tiene que puntuar a la gente, que no le pida perdón. Si fue un desastre, fue un desastre. ¿Sabes qué me están diciendo por acá? Chau. Nos vemos mañana. Chau.